El Centro Canino Municipal viene trabajando con total normalidad durante esta emergencia sanitaria, ya que los canes deben recibir su tratamiento y alimentación diaria para poder ser dados en adopción. Sí, más o menos estamos hablando de unos 30 animalitos, sí. Justamente esta semana salieron como 4 perritos que fueron adoptados por familias. Claro, aquí las condiciones primordiales que se debe considerar es que la familia, quien lo adopte tenga una casita propia y tenga las facilidades económicas para poder adoptar a un perrito. De igual manera, se están receptando denuncias de canes abandonados o maltratados, quienes buscarán un nuevo hogar que cuente con los servicios y cuidados que una mascota necesita. Estamos atendiendo esas emergencias, justamente el día de hoy hubo una denuncia de dos perros pitbull que supuestamente están atacando a moradores de un sector. Entonces creo que eso estamos de alguna manera tratando de coordinar. Claro, obviamente poco de acuerdo a nuestras también posibilidades, porque uno de los problemas que nosotros tenemos actualmente es la movilidad, pero bueno, estamos coordinando también con ciertas organizaciones, fundaciones que nos están apoyando. Quienes deseen adoptar y tener un nuevo acompañante en casa, pueden acercarse al Centro Canino Municipal con su documento de ciudadanía, donde podrá escoger a su can favorito. Con cámara de Luz Cabrera, reportó para Sur Noticias, Guido Benítez. ¡Gracias! Gracias.